Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo desarmar, cómo abrir, cómo desmontar un teléfono Alcatel El modelo en específico es el 4065F, conocido como el Alcatel 1L Pro Quita primeramente donde va el SIM, quita la bandejita Enseguida vamos a ocupar una pequeña espátula, vamos a insertarla aquí por donde expulsamos el SIM o chip Hay que ir desmontando la tapa poco a poquito Hazlo con mucho cuidado Hay que ir desmontando poco a poco Aquí las esquinas son de más de batalla, viene muy muy cerrado ahí Mira ya lo desmonté, hazlo con mucho cuidado, a mí se me lo complica un poquito porque a la vez estoy grabando obviamente Velo desmontando, en las esquinas es donde más se hace complejo este asunto Mira, ahí está, tengo mucho cuidado con ese circuito que se llama huella digital o huella dactilar No lo desmontar, no lo desmontar, no lo desmontar, así déjalo Enseguida vamos a usar un destornillador de tipo cruz Vamos a quitar esta tapa Para poder desconectar la batería Este teléfono se golpeó, se estrelló todo de la pantalla La idea es desarmarlo Para ver cómo va la secuencia de la pantalla Para que la compren, la pueden comprar en Mercado Libre, en la Plaza de la Tecnología, aquí en México Mira, fíjate, ya salió aquí Fíjate cómo viene la huella digital Ya en automático, pues se desensambló Quítale todos los tornillos con mucho cuidado Esta es la tapa trasera Así viene, ¿sale? Enseguida pues vamos a A desconectar la pila Que viene siendo este conector Pila o batería Ya está desconectada, mírala Enseguida pues vamos a ver aquí Vamos a levantar este Este pequeño gancho Para desconectar este circuito Enseguida vamos a tener que Quitar esta tapa trasera también Inferior Tapa inferior Si pueden conseguir Una pequeña aguja de este tipo Mira, está mucho mejor Para que levanten la tapa Quiten, quiten prácticamente todos los tornillos Mira, fíjate, esta es la tapa Así viene Vamos a tener que A ver Este circuito, fíjate cómo viene la estructura de la pantalla Aquí viene un pequeño conector Este es el flexor de la pantalla Pero para esto tenemos que levantar esa pila Para levantar esta pila Vamos a tener que usar la espátula Hay que meterla con mucho cuidado Porque aquí Atraviesa un flexor Este circuito Tengan mucho cuidado No lo vayan a morder No lo vayan a Lastimar con la espátula Mira, aquí ya zafó la pila No viene muy pegada Eso se los garantizo No viene así que se diga Muy, muy pegada Pero de todas maneras Háganlo con mucho cuidado Pueden usar ácido isopropílico Yo ni siquiera usé La verdad es que no viene muy, muy pegada Así como para usar el ácido Pues no Mira, ya salió la pila Salió muy bien No viene muy pegada Ahí está Ahora bien Vamos a desconectar este cable Que es el de la pantalla Este es el cable de la pantalla O display Y aquí viene un pequeño Conector Que es el del táctil Me imagino O bueno Fue una parte de la pantalla Aquí está Mírala ¿Vale? Enseguida Pues aquí en este punto Vamos a A darle calor Para despegar La pantalla Estrellada O rota Usan una pistola A calor Para darle calor Aquí a la pantalla Para poderla despegar Y Y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo, gente. Usen una aguja. Póngase lentes de preferencia. Usa una aguja para levantar la pantalla estrellada. Hay que levantarla bien. Enseguida metan la espátula. Y fíjate cómo va a levantarse solita. Mírala. Es porque ya la hemos logrado despegar. Ya no viene muy pegada. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Listo, mírala. Ahí está. Enseguida, pues, póngase bien listo con los conectores. Con los cables que les había dicho. Aquí vamos a pausarle poquito. Porque veo que este circuito tenemos que despegarlo. Tenemos que levantar esta plaquetita. Este, bueno, módulo de centro de carga hay que levantarlo también. Hay que hacer el desarme como debe de ser. Entonces, aquí vamos a tener que usar una aguja. Vamos a levantar el módulo de centro de carga. Hay que levantarlo con cuidado. Viene muy pegado. Pero solita está un poquito caliente y se puede aflojar. Mírala, ahí está. Hay que levantar, levantarlo, hacerlo para un lado. Enseguida aquí vamos a levantar esta pequeña gomita. Y vamos a despegar lo que viene siendo. Vamos a levantar esta gomita. Vamos a levantar el circuito. Viene pegado, ¿eh? Este sí viene pegado. Bueno, ni tanto, ni tanto, ni tanto. Ahí está, miren. Ahora va a ser levantar este otro. Así esta pequeña gomita hay que hacer retirarla para que puedan sacar este flexor. Ahora sí, vamos a levantar la pantallita. Y miren cómo va a salir lo que viene siendo la pantalla. ¿Ya vieron? Ya vieron cómo se quita la pantalla. Vean los conectores, circuitos que trae. Cómo viene la estructura de este display. Aquí, gente. Pongan todo como está. No van a perder las cosas. Enseguida, aquí en el marco, asegúrate que no queden vidrios, que no quede nada, que quede todo limpiecito. De esta forma, gente, desmontamos el teléfono. Lo desarmamos, lo abrimos. Aquí, gente, en este punto, pues ya ustedes dan una buena limpiadita. Aquí, a todo este contorno, que no queden vidrios. Asegúrense en que el marco esté limpio. Y ya enseguida lo que resta, pues es conseguir la pantalla. Hay que conseguir la pantalla en Mercado Libre, en Amazon, en la Plaza de la Tecnología, aquí en México, etc. Compren la refacción, compren el pegamento y listo, gente. A ensamblar su pantalla. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olviden suscribirse al canal.